Ahora, una embarradita del devenir nacional. Ya estamos muy metidos en la búsqueda de nuestro nuevo Tlatuani. Y los del PRI se nos adelantaron. ¿Qué? O sea, ya hicieron fraude. ¡Maray! No, hasta donde yo tengo entendido, todavía no. Se nos adelantaron en escoger nuevo presidente de su partido. Que llegó con mucho entusiasmo a darle duro con un palo. Y se va a venir. Se va a venir con todo a la campaña del candidato del PRI. Ah, que por cierto, ni es del PRI, ¿eh? Aquí está. Miren, conózcanlo. Es el pequeño Mario Bros. de Acapulco. Lleva por nombre René Juárez Cisneros. El que entró, bueno, pues como cambio de Enrique Ochoa Reza. Sí, así viéndolo de cerca parece como Gandhi y Godínez, ¿no? Sí, sí, con muchas guajolotas. Efectivamente. El PRI ya es como un cuberto, ¿no? Con cambios que nadie puede explicar y súper urgido de subir en las encuestas. Por supuesto. Pero, ¿sabes qué? No sé por qué, pero como que no me inspira mucha confianza. ¿Por? ¿Porque fue alcalde de Acapulco, gobernador de Guerrero o por PRIista? Y con esto demuestra que mi tía tenía razón. Porque no importa si vas en primero, en segundo o en tercer lugar, la idea es divertirse con el palo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no nos enteramos que el PRI iba a cambiar de presidente? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo eligieron como históricamente escogen a los presidentes. Y como a mi prima le gusta, pues, a dedazo. ¡Claro que sí! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.